El día de hoy estamos en el parque La Bastida y así como yo muchas veces puede que hayan pasado por aquí y no saben qué es lo que pasa con estas bellas obras de arte, así que acompáñenme a averiguar un poquito Y bueno pues aquí estamos con el maestro Pedro y creo que nos pueda platicar un poquito cómo funciona el parque, las obras de arte, todo lo que tienen, por favor maestro Ah claro que sí, sí pues muchísimas gracias que nos den esta visita, es muy importante para nosotros La publicidad y de verdad también pues aquí informándoles de que dices cómo funciona el jardín del arte Mira aquí somos una asociación del jardín del arte, somos 55 pintores Donde estamos viniendo los días viernes, sábados y domingo Ajá, entonces aquí vas a ver de diferentes técnicas, obras Y el turista, el visitante va a interactuar con el pintor, con el artista Ajá, cada obra, ahí está el artista, el autor Entonces pues es una galería al aire libre que también le hacemos una invitación